Hola, muy buenos días. Bueno, acá estamos con Amado, Necer y Fátima para la lectura del oráculo de este fin de semana. Como ven, se pusieron sobre el lugar donde iba a ser las lecturas. Y así que acá tengo las cartas de los ángeles dorados. Si me dejan un lugarcito acá, voy a intentar mezclarlas. Hoy vinieron a energizar el lugar. A ver, Necer, que no se ve nada. Ahora elegís una. Y a ver, vamos a elegir una. ¿Quién va a elegir? Amado, Necer, ¿quién va a elegir? ¿Esta? Ah, bueno. Gracias, Necer. Nos tocó el ángel de la reconciliación. Que me reconcilie plenamente con lo que he dejado atrás de mí. El ángel de la reconciliación. Bueno, en este fin de semana, entonces, con este ángel, podemos trabajar, reconciliarnos con una parte de nosotros mismos, con esa parte que no nos gusta, para qué nos vamos a reconciliar, para qué, para aprender, para integrar a nuestro ser, esa parte de nosotros que no nos gusta, que muchas veces la rechazamos como si no fuera nuestra, ¿no? proyectándola en un otro. Entonces, vamos a sentir que no tenemos que reconciliar con alguien. Va a aparecer la figura de un otro. Pero, en realidad, lo que tenemos que hacer es ver qué nos molesta de esa situación, de ese enojo, de esa pelea, de ese abrupto, de esa disonancia con el otro. Entonces, analizar y ver qué es lo que no nos gusta, que seguramente vamos a encontrar eso mismo en nosotros. Y es esa parte que esta energía de este fin de semana nos invita a sacar a la luz y reconciliarnos. Una buena herramienta para esto es respirar ante una situación dada, ante una situación que me proyecta a un otro. Primero, respirar, analizar, sentir y después utilizar la herramienta del Ho'oponopono para esa zona, para ese lugar que no nos estaría gustando, que no estaríamos integrando. Y le decimos, lo siento, perdóname, gracias, te amo. También podemos utilizar la herramienta del Ho'oponopono para empezar a decírselo al otro, para reconciliarnos con el otro. En realidad, es la proyección de nosotros mismos. Entonces, podemos hacer los dos trabajos. Primero, decírselo al otro, empezar a reconciliar esa parte nuestra y después hacer ese análisis interno y volver a respetir estas palabras y dejar que el fin de semana haga su trabajito junto con ustedes. Con esta energía hermosa de la reconciliación. Bueno, gracias por estar. Acá estamos muy tranquilos con Neser, con Amado y con Fátima. Acá está. Estamos muy, muy tranquilos. Así que les dejo un abrazo enorme, enorme, enorme y nos vemos para el oráculo de la próxima semana. Muy buen fin de semana.